Sí, pero ¿cómo va? ¿Cómo llegas? ¡Shh! Me dijo a mí... Dijo a la constancia que a pedazos que tú vas... ¿Pasó bien? ¿Eh? ¿Qué? No... Eh... No, nada... No, esto estuvo perfecto, divino... Dijo que llegaron así y Pumba fuera para arriba... Rápido, rápido, rápido... Bueno, yo Pumba me voy para arriba pero antes de comer quiero ver el cuaderno de comunicaciones, las carpetas y los dibujos... ¡Vale! ¡Vale, pimpil! ¡Vale, pimpil! ¡Vale! ¡Vale para allá, tranqui! ¡Vale, pimpilan, mami! ¡Ay! ¡Mirá, la cintura! ¿A ver cuándo tenés? A ver... 23... ¡No tengo ni abuelas!